¡Pam! ¡Pam! Nos admiramos, la compañía me engañó Un serbo un alien en el pecho Ni todo el aire del mundo limpiará la peste Víctimas y victimarios de una invasión extraterrestre De caníbales, comiendo caníbales Que se concentran en masas como plaga Pa' joder al prójimo hasta concluir el exterminio Entiendo que Dios existe, pero nos falta el raciocinio El cielo es un lienzo pintado por ángeles con pinceles Yo solo veo en pinceles, carne y hueso, imagen y semejanza Con actitud, filosofía, autonomía pura Acceso denegado, somos solo robots con seso enajenado Entendrados, siendo niños malcriados El dolor de algunos siempre ha sido nuestro suero Desayuno con ácido sulfúrico pa' ver si me muero ¿Pero qué pasa? Un mojigato de mierda me dice que no pierda la fe La ciencia nomás me dice que la mierda es café Yo ya ni sé, yo solo quiero Gritar un Santa Fe con rojo y blanco ¡Vamos, vamos! ¡Despierta, anco! La presión es como poner la cabeza en un tornillo de banco El diablo vive en la casa blanca Y los niños ya no lloran, fingen Cruel instinto de supervivencia, egolatras con crayola Dirigentes del futuro que controlan la payola Cuidan cada palabra como el presidente Terapia en tu mente Sospecho de un ente viviente viviendo en el chímpano Lo llaman moral Actúa como cerca eléctrica y deja un trauma cerebral La filosofía de la otra mejilla y la paz es obsoleta como el Betamax Mátame mi vida, es una agonía porque ya no doy pa' más Es lo que inculcan, sus bolsillos se esculcan Dinero no es telequinesia pero mueve al mundo entero Si no me dicen lo del papa yo ni me entero Mamá África llora por cada niño que aborta A eso nadie le importa Policías corruptos, violadores se revuelven como sangre con flemas La indiferencia es el principio de todos tus problemas Viendo tele y drogándote eres víctima del sistema Al tabaco no le conviene que legalicen la quema La pornografía es un arma que envenena el alma Y el odio que separa a las personas es lo que nos une y nos distingue como humanos Somos caínes que robamos y matamos Y al final sabes que nos lavamos la sangre de las manos ¡Gracias por ver el video! Gracias.